Así lucía esta calle en Arenilla de San Pedro en Pérez Celedón el 15 de octubre de este año, cuando Canal 14 la visitó tras la preocupación de los vecinos por el mal estado de esta ruta. Un mes después de esa visita, este es el panorama tras la intervención de la Municipalidad Generaleña. El sufrimiento de muchos años por fin fue escuchado, y se trabaja en la mejora para beneficios de las familias que viven en esta calle. Me parece muy bien, porque quedó muy bien, gracias a Dios. Nosotros no la esperábamos así, pero Dios es grande. Gracias a Dios y a los vecinos que han puesto un granito de arena, todos los vecinos, y aún los que están así afuerita han cooperado. Y gracias a Dios, gracias, porque se ve muy linda este abajo hasta arriba por donde es Francisco Varela. Sí, apenas estamos empezando, ¿verdad? Así es. Ya con el material, si Dios quiere, el lunes en adelante ya vienen a echar el material. Así, gracias a Dios. Desde el viernes anterior comenzaron los trabajos, y esta semana se completarán para dejar la calle en una muy buena condición. Bueno, muy bien, doña Doris, gracias a Dios, y a usted que fue a hablar con los señores de Canal 14 para que vinieran a ver este proyecto, y a ver los huecos que habían. Ahora ya echaron niveladores y esperamos en Dios que de aquí a mañana o pasado ya tengamos este camino arreglado. Gracias porque si no hubiera sido así, ahí estuviéramos luchando con esa cuesta llena de huecos. Una mejora que dará tranquilidad a los vecinos de Arenilla, que dejarán atrás los problemas que ocasionaba este camino. Gracias.